Pues ahora que tengo el incienso O sea, el aroma del manantial Puedo ir al palanquín Y ahora sí que pasa algo Recordáis que estuve bastante tiempo dentro Ahora sí que puedo rezar Y antes no podía No, de momento no es invisible Casi, porque soy Un paliducho de cojones O sea, estoy prácticamente todo zombie Pero normal Había algunos días que me transparentaban Vale, ofrece la espada mortal, parece Nunca fui a por la sabi, Maru, tío Tenía una nota de dónde está la sabi mori Y nunca fui a por ella Vamos a ver qué pasa por aquí ¿Qué está bien? ¿Una serpiente gigante o algo? What the fuck Ah, la trenza que vimos en el techo O sea, que sí que iba a ser algo Yo se ha trenzado a mirar el techo y la vi Ok, papilla de lobo O se ha enganchado la trenza Y ahora sube al reino divino Con ella Se ha enganchado 100%, ¿no? Oh, qué cojones es eso Un muñeco de trapo Hostia, sí que es un muñeco de trapo De cuerda Es un muñeco vudu Con un rabo enorme de madera Si lo veis Es una especie de ent Pero de cuerda Es lo que menos me esperaba ver en este juego La verdad He visto monos dominados por 100 pies He visto Sí, monos que te cagan en la mano Y te lo tiran a la puta cara Que te tiran Que tiran pedos bomba de humo ninja Pero esto es muy raro O sea, que el camino al reino divino Es simplemente Un muñeco de cuerda Al que trepar Ah, ok Y ahora saldrá el lobo Que se había quedado enganchado exactamente O sea, que el reino divino Es simplemente Escalar una puta montaña Yo tengo un brazo Que es como una cuerda de escalador O sea, podía haber escalado esto Easy peasy Pero ahora vamos a ir A lo que debería ser La zona final del juego Si es que se acaba ya Ah, que no sé A mí me parece que Para la duración de un Vale, esto no es un Souls ¿Vale? Pero Ah No sé Debería quedarle poco, creo A ver si que luego se complique la trama aún más Pero ya me he cargado al Genichiro Que era Como el enemigo que se era al principio Ah Asina Isin es demasiado viejo Y además colaboraba Me he cargado al Buo Que es como su padre Ah Yo que sé No pueden quedar Más de cuatro bosses De los gordos Y unos Cinco o seis mini bosses ¿No? O sea, unos diez bosses en total Yo creo que van a quedar Como muchísimo Vale Un ídolo de escultor Ah Así que Vamos a mirar Esto se supone que es el reino divino Y tengo que encontrar Las lágrimas del acervo Del dragón Aquí dentro Así que Vamos a echarlo A esto He encontrado Ídolo de escultor Ah No tenía nada que hacer Así que Vamos a entrar sin más Y aquí Si no me he caído algo Parece un Jinja Acojonante Esto es la ¿Cómo se llamaba Las puertas de los templos? Ah ¿Cae Mon? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba la Bueno Mon es puerta en Japo Ah Pero tenía un nombre especial Las puertas de los templos No era solo Mon No No tengo ni puta idea Y el Jinja este Está de puta madre En plan Con Aspecto Otoñal Monja corrupta Pero Yo ya me ha tenido Una monja corrupta Boss directamente Ah Otra vez Un boss reciclado Aquí no me esperaba Para nada Un combate contra boss Otra vez Un boss reciclado Pero esta vez Con tres puntos de vida Era débil Las semillas despertadoras A mi ya no me quedan ¿Cuánto fue? No se lo he dicho No me quedan Semillas despertadoras Esta vez tiene La diferencia es que Tiene tres puntos de vida No se lo he miré El Muy fácil, muy fácil el boss El boss es súper fácil Pero No paraba de cometer errores Por eso Estoy jugando horrible Vale, ya ha parado la segunda fase, ¿no? Sí, ya ha parado Ahora que ha hecho su ataque A ver si me da tiempo Sí Y ahora vuelve a repetir lo mismo Pero ese siempre me ha comido Ese es un poco... No lo tengo bien pillado No lo tengo bien de eso Mmm... Qué mal ¡No! Otra vez ¿Ves? Confundo el del Mikiri con el del salto todo el rato, tío Y me da por culo ¡No! 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 Oh, creía que había terminado ya, nada, da igual, estaba a punto de terminar. Segundo punto, me quedan cinco colaciones ahora. El boss es extremadamente sencillo, pero soy muy malo, soy muy malo yo. Ay, qué mal, joder. Tengo poca experiencia en tercera fase, pero debería ser suficiente ya para hacerlo. A ver si he hecho parry. Esa continuación no, me la esperaba. He gastado las cinco colaciones a lo tonto. No, what the fuck. ¿Qué es? No, 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 no. Antes no me lo he convidado con tres ahí. No, what the fuck, qué mierda he hecho. Qué mierda he hecho ahí. Me falta experiencia en la tercera fase un poquito. No. ¡Ah! 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 ¡No! Ahí está Ya tengo que matar Al puto cien pies Antes de que Me la líe Como hice con el gorila Aunque no sé exactamente Qué pasaría Pero Tengo que matarlo ¿No? Inmortalidad terminada Ahí estamos Voy a pegarle un espazo Por supuesto No voy a hacer que se levante Recuerdo monja verdadera Recuerdo de combate Contra un enemigo extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un escultor Y enfrenta a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque De forma permanente La monja corrupta Protegía un puente Que conducía al palacio Del manantial Tablero de conteo del dragón Tablero de conteo Tallado en un trozo grande de jade El poseedor tendrá acceso A un mayor surtido En las tiendas Punto No sé leer A los mercaderes Codician estos objetos Según la tradición El palacio imperial Reconoce como mercaderes Supremos A quienes sostentan El rango del dragón Y como tales Reciben el mejor trato posible Ok O sea que me van a dar Cositas ahí en la tienda Ahora vamos a poder Comprar las cositas El boss Era bastante Bastante sencillo Y bastante Bastante fácil Lo único que Yo es que soy malísimo He estado como 6-7-3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!